La desinfección de manos con gel hidroalcohólico es una de las medidas más importantes para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, se estima que el 89% de la población no lo hace bien. Ahora, con este gel desarrollado por investigadores de la UPV, podremos saberlo al instante. Su secreto está en que incorpora unas pequeñas partículas luminescentes. Podría pasar por un gel hidroalcohólico convencional, solo que tiene la capacidad añadida de monitorizar la calidad del proceso de higienización de manos. Con una simple luz ultravioleta, una vez aplicado como un gel convencional, vamos a iluminar y vamos a ver las zonas correctamente desinfectadas, con brillo debido a esa luminiscencia, y en cambio, las zonas que no han recibido ese gel van a aparecer sin luminiscencia, pudiendo así monitorizar fácilmente esas zonas y mejorar nuestra técnica de higienización de manos. Pero además, las aplicaciones de este nuevo gel luminescente van mucho más allá. El proyecto surge precisamente para monitorizar la calidad del lavado de las manos, no obstante, en acceso a hospitales también es muy importante el calzado, que es otro vector de transmisión de enfermedades muy importante, al que no se está prestando mucha atención actualmente. Pero también podría utilizarse para limpiar superficies, suelos, en cualquier tipo de centro, incluidos, por supuesto, hospitales, quirófanos, etc. Patentado por la PUE VSTGEL es el principal resultado del proyecto Lego, que ha contado con la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación y el apoyo de la Generalitat Valenciana.